Hola mi gente, continuando con este viaje extraordinario que hemos hecho por Europa. Estamos ya en lo que es París Nocturno. Vamos a ver ahora el cambio de luces que en unos segundos tendrá la Torre Eiffel de París. Miren cuánta gente hay aquí, al igual que nosotros, ya también esperando el momento. Ahí lo tenemos, el cambio de luces, ahí tenemos, como la Torre Eiffel nos brilla. Miren qué bien se ve eso mi gente, la Torre Eiffel con todas sus luces. Y aquí estamos nosotros en este momento histórico, viviéndolo para todos ustedes, como brillan, como se ven brillando las luces. Mucha gente de todas partes del mundo viene a ver este espectáculo. A veces hemos visto hasta ahí, hasta las luces de la bandera de la República Dominicana. Vamos para que María pueda tomar sus fotos. Ella está buscando su teléfono y ella también tiene que tomar sus fotos. Ahí la tenemos, María tomando fotos en la Torre Eiffel, en lo que es el cambio de luces. Como se ven las luces brillando ahí, la Torre Eiffel. París de noche es algo maravilloso mi gente. Y nosotros estamos haciendo el recorrido ahora de lo que es el París iluminado. Miren qué belleza, la Torre Eiffel tembrando con esas luces maravillosas aquí en París. Y nosotros estamos para todos ustedes, llevándoles las incidencias de este viaje que hemos hecho por diferentes ciudades, diferentes países de toda Europa. Hemos estado recorriéndolo desde hace ya muchos días. Pero ya, después de esta noche, vamos rumbo a lo que es el paraíso del encanto, la tierra del merengue, la república dominicana mi gente. Aquí estamos en París nocturno, París iluminado para todos ustedes. Sigan disfrutando de esta maravilla de París. París nocturno, París iluminado para todos ustedes. Desde la Torre Eiffel, César Fragoso. Nos vemos, nos vemos mi gente. Con la Torre Eiffel de fondo y sus luces parpadeantes, me despido de lo que es este viaje del París iluminado. Hasta luego, bye bye.